Bueno, los pueblos ya se están integrando desde abajo y abajo. Mira, te pongo un ejemplo. En las villas de Buenos Aires, son los barrios más pobres de Buenos Aires, tú encuentras argentinos del norte, encuentras paraguayos, encuentras bolivianos, encuentras peruanos y en las organizaciones, en los comedores populares, en las organizaciones de lucha, encuentras a todas estas nacionalidades. Entonces son campesinos bolivianos, campesinos de los pueblos que tienen que emigrar y van a barrios donde hay otros pobres de otros lugares. Esa es una forma como elemental, ¿verdad?, de integración. Recién comentaba con Silvia Rivera que en los barrios populares de Buenos Aires es muy común que haya una iglesia construida en Minga que se llame Virgen de Cacupé por Paraguay o Virgen de Copacabana. Entonces hay un vínculo mayor del que creemos por abajo de nuestros pueblos. Y también empieza a haber, ya desde hace varios años, coordinaciones. Primero como coordinaciones de dirigentes, ¿verdad? Que eso es una historia interesante pero limitada. Y después coordinaciones o encuentros entre pueblos o entre amplios sectores de pueblos. Como fueron los foros sociales, como son encuentros como el seminario de Abia Yara de Abajo, en fin. Tenemos muchos mecanismos de interconexión entre los pueblos. No son suficientes pero sí hay muchos. Tú nos contabas un poco de que participaste en la Escuela Zapatista, ¿no? ¿Qué has aprendido, qué has podido aprender de la experiencia de la Escuela Zapatista que se pueda compartir con esto de las iniciativas de querer integrar también desde el lado del Sur de América? Bueno, la Escuela Zapatista fue también una experiencia de integración desde abajo. Porque había mexicanos, había bolivianos, había brasileños, argentinos, uruguayos, chilenos, colombianos. Había de todo el mundo y de toda América Latina. Mira, para mí la Escuela Zapatista fue una experiencia muy rica. Me ayudó mucho a entenderme y a entender el mundo en el que estamos y el tipo de lucha que es necesaria para crear un mundo nuevo. A mí los zapatistas me enseñaron muchas cosas, pero a nivel de compartir quería decir que uno siempre tiende a querer cambiar el mundo. Entonces, aquí está este mundo y le ponemos un parche aquí, otro, ¿no? Lo remendamos, pero de lo que se trata es de crear un mundo nuevo. Y un mundo nuevo basado en la autonomía territorial. No como una autonomía territorial como la que vienen las leyes, ¿verdad? Sino el espacio que hemos conquistado, ahí nos afincamos como autónomos. Y esto es bien interesante porque los zapatistas han mostrado que no hace falta capital, que no hace falta cooperación internacional, que no hace falta financiamiento para crear un mundo nuevo. Yo estuve en una comunidad, en el Caracol Morelia, en la comunidad 8 de marzo, que eran 40 y pico de familias. Y esas familias tienen una escuelita propia, tienen producción propia, tienen un dispensario de salud propio, con cuatro tipos de salud, con arbolaria, con partera, con huesera y con medicina de pastillas, ¿no? La medicina occidental. Y tienen sus cultivos colectivos, tienen sus cultivos familiares. Son autónomos en esa comunidad, y así en más de mil comunidades. Que no toda la comunidad a veces es zapatista, claro, no se puede obligar a todo el mundo a seguir tus ideas, pero ellos han mostrado como con el trabajo colectivo, el motor de la autonomía son los trabajos colectivos. Como con el trabajo colectivo se puede levantar un mundo nuevo. Entonces cada familia tiene una parcela para autoconsumo, con su milpa, con su arroz, con su maíz, con su café, con su banano. Tienen gallinas, tienen a veces frutas, hortalizas, y de eso comen. Y además tienen el cafetal familiar, que venden el café para luego comprar vacas, porque ahorran en vacas. Y luego tienen lo mismo pero colectivo, un cafetal colectivo de la comunidad. Y entonces cuando la comunidad necesita agua potable, pues saca de la venta del café para el agua potable. Y si le sobra, compra vacas. Esta comunidad tenía 200 vacas, de vacas y caballos. ¿Por qué? Porque es como el banco. Cuando una familiar se enferma, cuando hay una necesidad, venden una vaca para comer. Y tienen toda una red de salud zapatista. Tienen dispensarios de salud en las comunidades, en los municipios, porque tienen tres niveles de autonomía. Comunidades, municipios, que son 33 municipios, y los cinco caracoles que reúnen varios municipios. Y cada caracol puede tener 200, 300 comunidades. Entonces tienen la salud más elemental en la comunidad, la intermedia en el municipio, y luego una clínica ya que elaboran medicamentos y eso. Y luego tienen hospitales para toda la zona. En algún hospital ya hacen algunas operaciones quirúrgicas. Y entonces tú tienes un sistema educativo, un sistema de salud, tienen educación secundaria. O sea, van creciendo de abajo hacia arriba. Genial. ¿Cómo podríamos integrar así todos esos aprendizajes que se tienen de las experiencias que se comparten en la escuelita zapatista con otras iniciativas de querer integrar a los pueblos desde abajo, como la de ahora? Mira, yo creo que las diferentes experiencias no se pueden copiar. Es como si tú traes una planta que nace allá en el cerro a los 4.000 metros y la quieres plantar aquí en el valle, no te va a crecer. Y al revés, una planta de valle no te va a crecer allá arriba. Entonces yo creo que hay que adaptar. O sea, las plantas pueden crecer en otro lugar si se adaptan. Hay un proceso de adaptación. Y ese proceso de adaptación es lo que tenemos que hacer nosotros. Los principios son la autonomía, la autogestión, el no depender de la afuera, ¿verdad? El trabajo colectivo y así. Y en cada uno de nuestros espacios podemos hacer esas cosas. Da mucho trabajo, pero lo principal es crear algo nuevo. Tener un espacio y ahí crear algo nuevo. Sea la salud, sea la educación. Y después ir avanzando hacia que eso nuevo sea integral. Tenga salud, educación, tenga producción, tenga todo. O sea, los zapatillas empezaron de a poquito con una familia, con dos familias. Entonces es un trabajo de mucho tiempo. Pero orientado en un sentido determinado. Que es crear un mundo nuevo en base a la autonomía en los territorios que tenemos. Y ahora se está viviendo así como dos tipos de integración distintas, ¿no? Desde los estados surge esta iniciativa de integración sudamericana, el IRSA. Pero también desde abajo están surgiendo otro tipo de iniciativa. Así es la necesidad de juntarse entre los movimientos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante así integrarnos? Porque nosotros tenemos, los de abajo, los movimientos populares, tenemos dos fuentes de aprendizaje básicas. O tres, si acaso. La historia, lo que hemos hecho antes, ¿verdad? La historia de nuestros pueblos, por eso ustedes hablan siempre de Tupac Catari, de Bartolín Aziza, del catarismo, de Manco Capas en Perú, de Wilka, ¿no? Hablan de Tupac. Es la historia, la fuente de aprendizaje. La otra fuente de aprendizaje es evaluar lo que estamos haciendo hoy. Cómo estamos hoy, los errores cometidos. Y la otra fuente de aprendizaje es lo que hacen otros. Entonces, compartir eso, el espacio para conocer a otros, ver qué están haciendo y qué dificultades tienen, y cómo podemos apoyarnos mutuamente, y cómo podemos aprender unos de otros. Es fundamental. Entonces, lo que tú me platicas, yo entiendo que la escuelita zapatista puede ser entendida como una forma de integración de los pueblos desde abajo. Porque allí había miles de personas, venidas de todo el mundo, y bueno, que eso son semillas que se esparcirán en otros territorios. Y eso es muy importante para que podamos crecer y mejorar y hacer las cosas cada vez con mayor intensidad. Y eso es muy importante para que podamos crecer y mejorar y mejorar y mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. O sea, dejas el ejemplo, la intención. Y yo lo que creo es que tenemos dos horizontes posibles, así a largo plazo. Uno es el Estado. Y ese es el horizonte que se ha metido la mayor parte de la izquierda. Y es el horizonte de incluirse en el Estado y desde adentro del Estado gestionar las cosas de otra manera. El resultado de eso, el resultado práctico, no ya ideológico, práctico, es que hay administradores del Estado mejores y administradores del Estado peores. Pero aún los mejores, lo que han hecho es administrar lo existente. ¿Verdad? Tú tienes algo, este salón, tienes algo, tú lo administras. Ahora, una cosa es administrar lo existente y otra cosa es crear algo nuevo. Si tú te dedicas toda tu energía a administrar lo que existe, bueno, nunca vas a poder trascender lo que existe. ¿Qué es lo único? Yo tengo aquí algo para administrar. Esto es esto y lo administro. Le pongo más energía a una parte, a otra, más intensidad, pero no salgo de esto que tengo. Entonces, esto que tengo es el capitalismo y el Estado. Y el imperialismo y todo lo que quieras llamarlo. Entonces, desde el Estado no voy a poder trascender eso. Y eso es la experiencia desde la Revolución Rusa, la China, de todas las revoluciones hasta aquí. Y hasta los gobiernos actuales, progresistas. Entonces, a mí me parece que ahí hay como, se bifurcan los caminos. Si yo quiero crear algo nuevo, tengo que ponerme a crear algo nuevo. Vamos a ponerlo en el terreno del campo. Está la hacienda del patrón. Si yo mañana expulso al patrón y gestiono esa hacienda con los mismos criterios, voy a tener la misma hacienda. Lo que tengo es que crear otra cosa, ¿verdad? Que no va a ser en la hacienda, va a ser en el espacio que yo recupere. Porque la hacienda ya tiene su estructura productiva, ya tiene su estructura de mando, sus capataces, sus trabajadores, etc. Y lo que tengo es que crear algo nuevo. Entonces, a mí me parece que hoy, los que queremos, o los llamamos revolucionarios, o queremos algo distinto, tenemos que empeñarnos en la creación. En crear pequeños mundos nuevos que puedan crecer. Y creo que eso fue la historia de una parte del movimiento revolucionario de siempre, que no se conformó con administrar el Estado. Ahora, pasa que la administración del Estado es el camino corto. Pero hoy todos sabemos que si en vez de elevo pongo a otro o a otro, podrá ser un poco mejor o un poco peor. Pero cambio de verdad no va a existir. Entonces, cuando hablamos de que el horizonte estatal es un horizonte sin salida, es un callejón sin salida, estamos en esas. De que el horizonte estatal no te resuelve los problemas que quieres resolver. Finalmente, hoy, ¿qué está pasando en los gobiernos progresistas? Que tenemos los pobres, o los indígenas, los afros en otros países, los campesinos, los sectores urbanos, populares, que están un poquito mejor que antes. Tienen tal vez un televisor más nuevo, un plasma, tienen calzado más moderno, han podido arreglar la casa, pero su lugar en el mundo sigue siendo el mismo. Tú puedes ser un esclavo con grilletes de hierro o de oro, pero eres un esclavo. Y ese es el punto que yo creo que hay que repensar. No se trata de mejorar lo que hay, sino de cambiar lo que hay. Y me parece que en esa dinámica es en donde está entrampada una buena parte de la izquierda, en todo el mundo. Y en América Latina, mi opinión es que los gobiernos progresistas están llegando a su final. ¿En qué sentido su final? En el sentido de que, como gobiernos de transformación de la realidad, ya no funcionan. Solo funcionan como, o sea, tuvieron unos primeros años de transformación de la realidad, pero ya están en deterioro. O sea, hicieron algunos pocos cambios, los primeros tres, cuatro, cinco años, cambios interesantes algunos, pero ya se terminó, ya se puso fin a eso, ya no hay más. Y entonces por eso uno dice que estamos en el declive. Y es un declive rápido, diez años, ya. ¿Y qué queda ahora? Para los movimientos sociales, indígenas... Para los movimientos sociales, crear una nueva relación, una nueva... Primero que tienen que surgir nuevos movimientos sociales. Y crean, y a partir de esos nuevos movimientos, porque con los que ya hay no es suficiente, caminar en otra dirección. Caminar en la dirección de crear mundos nuevos. Cada uno en su lugar, como pueda. Lo que no puede ser es que el horizonte emancipatorio sea la frontera de Bolivia. Puede ser más allá de Bolivia o más acá. Puede ser una comunidad en un lugar. ¿Por qué el horizonte creado por el colonizador, la frontera, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile... ¿Por qué tiene que ser ese el mapa de la emancipación? No hay razón para que sea así. No hay razón para que sea así.